Gracias por acompañarnos un día más y sean bienvenidos en este jueves 21 de enero de 2021 a este espacio de información que abrimos hablándoles de los casos positivos que se han producido en la ciudad de San Fernando. En este caso en las últimas horas la tasa de incidencia ha subido a los 880 casos por cada 100.000 habitantes. En el resto de la provincia de Cádiz en las últimas 24 horas se han registrado 1.133 nuevos casos de ellos en 21 han necesitado asistencia hospitalaria uno en la unidad de cuidados intensivos y hay que lamentar 13 fallecidos. En cuanto al número de curados asciende a 149. Vamos a hablar de otros temas de interés, algunos relacionados con el COVID y otros relacionados con otros temas que se han ido sucediendo en las últimas horas en la ciudad de San Fernando y que repasamos ya en titulares. Duplicadas las horas de limpieza matinal en todos los colegios públicos de la ciudad. Nueva reunión de coordinación con la policía local tras pasar la ciudad a nivel 4. La zona azul se reduce a las 6 de la tarde para adaptarse al nuevo horario comercial decretado para frenar el COVID. Continúan las obras de mejora en la calle Viriato. El Gobierno central ha rechazado el toque de queda a las 6 de la tarde propuesto por la comunidad andaluza. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha descartado la reclamación de gran parte de las comunidades autónomas de modificar el decreto del estado de alarma para adelantar el toque de queda más allá de las 10 de la noche o incluso aplicar un confinamiento domiciliario dado el caso, aunque ha asegurado que esta propuesta será estudiada por parte del Ejecutivo central. Yo también les quiero, es verdad, algunos colegas, el mismo colega de Andalucía y algunos otros colegas han propuesto que revisemos y añadamos algunas posibilidades más de actuación a las comunidades autónomas de las que ya están disponibles. Recuerden que tenemos, estamos en estado de alarma en España hasta el día 9 de mayo. Recuerden que ya fijamos un periodo de seis meses para ofrecer un marco de previsibilidad para la toma de decisiones. Bien, algunos colegas han dicho, oiga, quizás valdría la pena plantearse añadir algunas medidas más de facilitar todavía más la restricción de movilidad nocturna o algunas más, pero las vamos a estudiar, no hemos negado ninguna conclusión y algunos también han presentado, bueno, algunos matices a la misma. Si ampliamos la restricción de movilidad nocturna, quizás concentremos la movilidad en unas franjas horarias y, bueno, esto puede también tener sus pros y sus contras. Lo vamos a valorar en este ejercicio de escucha permanente que tenemos y este interés que tenemos todos en proporcionar el abanico de medidas que sean necesarias para poder responder. Lo ha confirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo Interritorial de Salud que se ha celebrado en Sevilla este pasado miércoles. Había emplazado a las comunidades a debatir y a consensuar en esta reunión la petición de reformar el actual estado de alarma para adelantar el horario del toque de queda a las 8 de la tarde o incluso a las 6, como había pedido a Asturias, pero se ha opuesto al planteamiento de gran parte de ellas. En concreto, los consejeros de Salud del País Vasco, Galicia, Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Baleares y Castilla y León han pedido a este órgano de trabajo el adelanto de las restricciones a la movilidad nocturna, según han informado fuentes de esta reunión. Pero, insisto, hay aún un conjunto de medidas de disposición que se están usando y que van a permitirnos doblegar esta tercera ola como doblegamos. Yo no tengo ninguna duda de esto. Días duros, pero con lo que estamos haciendo no tenga nadie ninguna duda. Si hacemos todos, si cumplimos todos estas medidas adoptadas por las comunidades, nosotros nos vamos a doblegar esta tercera ola. En el caso de Andalucía, sus consejeros también han planteado al Gobierno que se reforme el actual estado de alarma que rige en el país hasta el mes de mayo para que contemple la posibilidad de aplicar el confinamiento domiciliario dado el caso. El actual decreto del estado de alarma no permite en la actualidad a las comunidades autónomas decretar un confinamiento domiciliario. Por ello, el Gobierno andaluz ha pedido que el Ministerio de Sanidad estudie esta medida. Hemos vuelto a insistir desde la Junta de Andalucía en la necesidad de que el conocido toque de queda pueda aplicarse según las condiciones epidemiológicas y de evolución que tenga cada uno de los territorios, cada uno de las comunidades autónomas y ciudades autónomas. Es necesario la ampliación, y eso hoy lo han manifestado la mayoría de las comunidades autónomas y hago yo de portavoz de ellas, del decreto de estado de alarma para adaptarlo a la realidad de una verdadera cogobernanza. Por ello, le he pedido al Gobierno de la Nación que creen las condiciones legales para que las comunidades autónomas podamos ampliar el horario de confinamiento domiciliario de la forma más flexible y lo más selectiva posible. Duplicadas las horas de limpieza matinal en todos los colegios públicos de San Fernando. El consistorio ya ha programado con la empresa concesionaria del servicio este aumento de horas de limpieza en cada uno de los centros de nuestra ciudad. El Ayuntamiento de San Fernando va a duplicar desde ya las horas de limpieza que se realicen en los colegios públicos de la ciudad durante el turno matinal, al tiempo que se mantiene el turno habitual de tarde, con el objetivo de contribuir a frenar la expansión del COVID-19 y mantener el mejor estado posible las instalaciones educativas. El consistorio ya ha programado con la empresa concesionaria del servicio este aumento de las horas de limpieza en cada uno de los centros educativos. Recordar que al inicio del curso se puso en marcha el plan especial de entrada segura al colegio en coordinación con la comunidad educativa. Este dispositivo incluyó desfroce, limpieza y desinfecciones de las instalaciones educativas y su entorno y también contemplaba la puesta en marcha de un plan específico para la inclusión de la limpieza diaria extraordinaria en horario de mañana. A este respecto, el Ayuntamiento decidió incluir un refuerzo de las horas de limpieza extraordinaria con personal en horario lectivo de mañana que se sumaba al servicio habitual del horario de tarde. El objetivo era aumentar la seguridad y que hubiera las mejores condiciones posibles en los centros educativos, fundamentalmente en las zonas comunes. Ahora, dada la actual evolución de la pandemia y en cumplimiento del compromiso de evaluación de la situación para poner en marcha nuevas medidas acorde a las circunstancias, el Ayuntamiento isleño ha decidido aumentar aún más el refuerzo de la limpieza duplicando el total de horas. Esta duplicación de las horas de limpieza en horario de mañana también va a conllevar un aumento de las contrataciones del personal de limpieza que ahora va a sumar un total de 60 personas. El Ayuntamiento, a través de la empresa concesionaria del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, Hidralia, está llevando a cabo la renovación de las redes de la calle Viriato ante los problemas detectados en el tramo entre las vías de San Rafael y doctor Francisco Cobos. Esta semana se está llevando a cabo la renovación de las redes de la calle Viriato ante los problemas detectados en el tramo entre la vía San Rafael y doctor Francisco Cobos debido a la antigüedad de su colector de más de 50 años. De esta forma, los trabajos que se están acometiendo en el lugar permitirán la sustitución de la red de fecales y sus acometidas, además de realizar la reposición del pavimento completo de la calle en un tramo de unos 48 metros. Además, se han realizado seis acometidas nuevas, tres pozos de registro y renovados seis inbornales. El presupuesto de la actuación es de 60.000 euros procedentes de la inversión comprometida en la prórroga del contrato y cuenta con una partida de un millón de euros de dotación para mejoras en el alcantarillado y abastecimiento de la ciudad, al que hay que sumar los 4,1 millones destinados a la reforma completa de la red de saneamiento, pluviales y agua potable de la barriada Baza. Una vez concluyan los trabajos, se resolverán los problemas que se han detectado en la zona y provocados por el mal estado del colector que discurriría por el lugar. Para poder desarrollar estas labores, ha sido necesario cortar el acceso al tráfico en este tramo, que volverá a abrirse una vez finalice la intervención. La zona azul en San Fernando se reduce a las seis de la tarde para adaptarse al nuevo horario comercial decretado para frenar el COVID-19. El Ayuntamiento quiere favorecer la permanencia de la ciudadanía en sus domicilios. El Servicio Público de Ordenación y Regulación del Aparcamiento de Vehículos en la Vía Pública, la llamada Zona Azul, va a reducir desde hoy su horario para adaptarse a la nueva medida del nivel 4 decretada en San Fernando por la Autoridad Sanitaria para frenar la expansión del coronavirus y evitar los contagios. El Afinamiento también se tomó esta medida que coincidió igualmente también con un pico de la pandemia y ahora hemos tomado también esta decisión para seguir luchando contra la subida de este número de contagios. De esta forma y dadas las medidas que restringen la movilidad en la localidad, el horario de la prestación de la zona azul en San Fernando será de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 6 con el objetivo de que coincida con el horario decretado para el cierre de establecimientos comerciales y hostelería a las 6 de la tarde. De esta manera el Ayuntamiento sigue siendo muy exhaustivo con todas las medidas higiénico-sanitarias dictado tanto desde el Gobierno de España como desde la Junta de Andalucía y de esta manera también conseguimos que todos los ciudadanos y ciudadanas de San Fernando se puedan quedar en casa coincidiendo con este apagón o con este cierre de la zona azul. Recordar que el Ayuntamiento de San Fernando ya decretó la suspensión de este servicio hora durante el estado de alarma en el mes de marzo con el mismo objetivo que ahora. El consistorio ya ha dado traslado de esta decisión a la empresa Dornier, concesionaria del servicio. Nueva reunión de coordinación con la Policía Local tras pasar la ciudad de San Fernando a nivel número 4. El delegado de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Jaime Armario, ha mantenido una nueva reunión de coordinación con el intendente de la Policía Local de San Fernando, José Cano, para evaluar las acciones puestas en marcha en los primeros días de la vuelta de la ciudad al nivel número 4, así como para planificar el desarrollo del dispositivo de seguridad y los controles para velar por el cumplimiento de las medidas decretadas por la Junta de Andalucía para evitar la propagación del COVID. Desde el área de Seguridad Ciudadana una coordinación directa y diaria con el tema a raíz del cierre perimetral de la ciudad. Son muchos los controles que realizamos a lo largo del día, también en colaboración con la Policía Nacional y ese es un seguimiento diario en el cual se están produciendo también para tener ese traslado también a la ciudadanía de que tenga esa responsabilidad social en ese cierre perimetral. En este sentido, durante la reunión se ha previsto que los controles para evitar salidas y entradas sin causa justificada de la ciudad, cerrada perimetralmente desde la madrugada del domingo, van a continuar en los próximos días en diferentes ámbitos y en coordinación con el resto de fuerzas de seguridad. La mayoría de los, cuando se paran a las personas, tienen identificado su pase, digamos, o si van a trabajar, un médico, las diferentes circunstancias que están dentro de ese decreto y esa coordinación. También hay algunos que se sancionan porque incumplen esa norma, pero bueno, la mayoría de las atenciones o de las paradas que se hacen por parte de la policía son causas justificadas. De hecho, estos días a los habituales controles de tráfico se suma la vigilancia en la estación de Renfe de la ciudad para comprobar que los viajeros cumplían con la normativa así como la inspección de los autobuses interurbanos con salida y destino desde Cádiz para identificar a los usuarios de los vehículos y comprobar que los desplazamientos estaban justificados. Apelar a la responsabilidad. Esta crisis sanitaria, así la vivimos, depende mucho también de la responsabilidad social e individual de cada persona. Las administraciones podemos velar, intentar cumplir, pero depende mucho del compromiso social e individual por parte de hoy a lo que apelamos desde las administraciones. El Partido Popular exige a Cavada que actúe de una vez en la Ronda del Estero. La concejal del PP isleño, Carmen Roa, ha denunciado la situación de abandono en la que se encuentra la Ronda del Estero. Haciéndose eco de las denuncias recibidas por los vecinos de la zona, Roa lamenta la falta de mantenimiento y limpieza que sufren los espacios públicos existentes en la misma. Asegura que los vecinos de Ronda del Estero les han mostrado su preocupación, no es para menos. Desde septiembre llevan denunciando verbalmente y a través del registro municipal las deficiencias de su barriada sin encontrar la solución a esta situación. Bancos rotos, luminarias desaparecidas, alcorques levantados y suciedad. Es la estampa que presenta desde hace años esta barriada, puerta de entrada al Parque Natural. Capítulo aparte, merece la situación del Parque Infantil. Puntualizan que es imposible que los niños utilicen esas instalaciones por el peligro que conlleva su mal estado. Pese al peligro que para la integridad de los más pequeños presenta la zona de juegos, el Gobierno municipal sigue haciendo oídos sordos. En estos días se están realizando obras de mejora en la pista deportiva de la barriada La Almadraba, donde existe un campo de fútbol y unas antiguas canastas de baloncesto sobre un pavimento de tierra que ahora va a ser sustituido. La regidora Patricia Cavada, acompañada del concejal de Infraestructuras Deportivas, Antonio Rojas, del presidente de la Asociación de Vecinos La Almadraba, Antonio Vela y representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León, han visitado las obras que se están acometiendo en el citado lugar. Y ahora una nueva actuación que fue reclamada al Gobierno municipal y en este caso, bueno, pues vimos muy acertado a actuar para adecuar una nueva pista, una pista deportiva de baloncesto en este espacio. Los trabajos consisten en la instalación de un pavimento de hormigón pulido sobre la zona destinada a pista de baloncesto, para lo cual antes de nivelar el terreno se construirá un bordillo para marcar el perímetro. Esta pista deportiva, bueno, consistirá en una inversión de algo más de 14.000 euros, 15.400 euros aproximadamente y verdaderamente lo que va a permitir es que pueda practicarse esta práctica deportiva al aire libre. Si recordamos cómo se encontraba esta zona, contaba con dos canastas, una mirando hacia cada lado, curiosamente, y además sin tener un pavimento o un firme que permitiera el uso de la pelota o el bote de la pelota para el baloncesto. El pavimento con el que contaban hasta ahora era de tierra, por lo que dificultaba enormemente la práctica de esta disciplina deportiva. Esta mejora ha sido demandada por la propia Asociación de Vecinos La Almadraba y la Federación. Vamos a realizar esta actuación en torno a tres semanas, será la fecha, el plazo en el que se va a desarrollar, pero no es aislada. Desde la Concejalía de Deportes, del Gobierno Municipal, estamos trabajando en la planificación de actuación en las pistas de barrio. Es algo que demanda la Federación de Vecinos y que demandan también las distintas asociaciones y próximamente también vamos a continuar con el trabajo precisamente en la pista del Molino, en el barrio de la Ardila, donde también ha sido reclamado. El presupuesto de esta actuación, que ha sido adjudicada a la empresa Rodas Albañilería, asciende a 15.419 euros y los trabajos estarán ejecutados en un plazo aproximado de tres semanas. Durante su visita a la obra, la alcaldesa ha valorado esta nueva inversión del Gobierno Municipal, destinada a mejorar y modernizar los equipamientos y espacios deportivos. Momento de conocer el tiempo, nuestro informativo. Vamos a seguir teniendo lluvias. En máximas de 17 grados y mínimas de 13. En cuanto a los vientos, serán del oeste. Y en el resto de España, este es el tiempo que nos va a acompañar. Este viernes, la borrasca Hortens afectará a nuestro país, donde dejará precipitaciones y fuertes rachas de viento. Hortens fue nombrada este miércoles por la Agencia Estatal de Meteorología y es ya la octava borrasca de esta temporada. Como decíamos, Hortens dejará fuertes rachas de viento este viernes en nuestro país, que pueden superar los 70 a 110 kilómetros por hora de madrugada y también por la mañana en amplias zonas de la península, salvo en el suroeste. Ya por la tarde se esperan rachas que pueden superar los 70 a 90 kilómetros por hora en la mitad oriental peninsular y también en las Islas Baleares. Además, tendremos fuerte oleaje, olas que pueden superar los 4 o los 7 metros de altura en Galicia y en el resto del Cantábrico y olas de más de 2 o 4 metros en el área mediterránea. En el mapa de superficie vemos cómo ese frente asociado a la borrasca Hortens deja precipitaciones a su paso, líneas isobáricas juntas, sinónimo de ese fuerte viento. Unas precipitaciones que afectarán al cuadrante noroeste, al Cantábrico, a los Pirineos, al centro peninsular y también al suroeste, que en cambio no llegarán al área mediterránea ni a ambos archipiélagos. Además, se pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en una sola hora o los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en la mitad occidental de Galicia y también en el sur de Orense de madrugada. Y luego ya hasta el mediodía en el Pirineo Ostense se pueden superar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Este viernes por la mañana tendremos cielos cubiertos con precipitaciones en amplias zonas de la península, sobre todo en las vertientes Atlántica y Cantábrica. Unas precipitaciones que serán más abundantes en el noroeste, en el Cantábrico, el norte de Navarra y el Pirineo Occidental y que pueden ser fuertes y tormentosas en el oeste de Galicia. Además, se pueden acumular más de 10 o 15 centímetros de nieve en 24 horas en Sanabria, en la cordillera Cantábrica y también en el Pirineo Ostense. Intervalos nubosos en el área mediterránea que podrían dejar alguna precipitación débil, salvo en el Golfo de Valencia y en el litoral sureste. En Canarias tendremos intervalos nubosos al norte de las islas. Y ya el viernes por la tarde las precipitaciones comenzarán a remitir, salvo en Galicia y en el Cantábrico. En cuanto a las temperaturas, estas bajarán en la mayor parte de la península, sobre todo en el noroeste, máxima de 11 grados en Oviedo, 12 en Ourense, 13 en Acoruña. Los archipiélagos se mantendrán con pocos cambios, en Palma alcanzaremos los 17 grados. Además, tenemos avisos por deshielos en la provincia de Burgos y también en el Pirineo Navarro. Como decíamos, este viernes tenemos esos avisos amarillos y naranjas por deshielos, por fuertes rachas de viento y oleaje, también por lluvias y por nevadas. Si quieren mantenerse informados sobre estos avisos actualizados, les recomendamos consultar nuestra página web. Con esta última información nos vamos a despedir mañana mucho más a partir de esta misma hora. Hasta entonces, que descansen y lo pasen bien. Se quedan con la programación que tiene preparada esta casa. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!